Todo listo para dar inicio a un nuevo año escolar en Perquianco. Este miércoles comienza un nuevo año escolar para los cuatro establecimientos educacionales de nuestra comuna. Si bien el profesorado y asistente de la educación desde el lunes 2 están trabajando, durante el periodo estival se realizaron varias gestiones y mejoras en los establecimientos, como son pintura, construcción de cercos, fumigaciones, cortes de pasto, limpieza de fosas, recarga de extintores y arreglos de dependencias. Todo lo que se hace habitualmente en temporada de vacaciones para recibir con la mejor infraestructura posible a los alumnos y alumnas de la educación municipal de Perquianco.